Con su permiso, señora Presidenta. Adelante. Saludos de esta gran tribuna a mis paisanos y paisanas y al pueblo zapoteca y demás pueblos originarios de nuestro país. Compañeras, diputadas y diputados, la iniciativa que ahora presento pretende visibilizar a una comunidad que ha sido olvidada por décadas y no fue hasta el día 9 de agosto del 19 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del apartado C del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la Constitución Pluricultural de nuestra Nación. Por ello, la propuesta que ahora se presenta tiene por objeto de reformar el artículo 39, numeral 2, fracción 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para actualizar la denominación que actualmente tiene la Comisión de Pueblos Indígenas por la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos ante la reforma constitucional referida anteriormente. Antes, la pobreza y los indígenas precisamente éramos pretextos para la corrupción en este gran país. Hoy, de manera cínica, los diputados y diputadas de la oposición vienen a utilizar temas tan sensibles como el asunto precisamente de los pueblos indígenas, la pobreza extrema, los desastres naturales y todo tipo de desgracia que ocurre en nuestro país, cuando tuvieron la gran oportunidad de hacer cambios. Estuvieron incluso en cargos como protección civil en los tiempos de los tiempos de Calderón, el gobierno más asesino que ha tenido este país, precisamente no hacen para golpear al gobierno progresista que tenemos y que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es evidente que toda la estrategia que traen el discurso, las calumnias, son en miras a recuperar la presidencia de la República en el 2024, pero el pueblo no es experto. Hoy, decimos que la oposición miente de manera dolosa sobre la falta de apoyos del gobierno federal a los estados por las lluvias que han afectado al país en las últimas semanas. Recordemos que la Cámara de Diputados en la pasada legislatura desapareció los fideicomisos precisamente por la galopante corrupción y los negocios al amparo del poder y a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. No obstante, las partidas presupuestales para apoyar a las entidades federativas con desastres naturales se mantienen. Los recursos, cerca de 9 mil millones de pesos y su regulación, están señalados en los anexos 16 y 20 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2021. Los invitaríamos a revisar este punto. Y estamos seguros que para el ejercicio 2022 se continuará con la asignación de recursos para este fin porque es una disposición de ley. Y termino refrescándoles la memoria por qué desapareció el Fonden. Les refresco la memoria con desvíos y malos manejos por más de 200 mil millones de pesos en sexenios de Caldeón y Enrique Peña Nieto. Chihuahua, 4 millones de pesos sin aclarar. Nayarit, 307 millones de pesos sin aclarar. Morelos, 380 millones de pesos sin aclarar. Y el sismo que desafortunadamente golpeó al mismo de Tehuantepec en el 2017, 10 mil 600 millones de pesos sin aclarar. Por esto y por más, el pueblo decidió en el 2018 y estamos seguros que en el 2022, aunque les duela, vamos a ratificar el mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el 2024 estamos seguros también que va a ser un triunfo más para la cuarta transformación del país. Muchas gracias.